Argentina ante Naciones Unidas en este momento, es la que fue senadora Marita Percebal, que es la que creó la bancada femenina en el Senado, otra feminista, muy importante, nos puede ayudar mucho en el contexto de acciones, pienso en PNUD, pero pienso en Naciones Unidas en general, se da las cosas que queramos trabajar juntas como región, me parece que es una pieza clave. Y también tenemos otra compañera feminista hoy como representante de Argentina ante la OEA, nuestra ex ministra de Defensa y Seguridad, Nilda Garré, que es la que hizo las profundas transformaciones en los ministerios de Defensa y Seguridad con perspectiva de género. Acá tengo, ¿cómo se llama la vice, Comodora? Isabel Sotelo, que está aquí asesorando al gobierno de Bolivia para la transformación de las Fuerzas Armadas, ha trabajado con la ministra Garré y nos honra también aquí con su presencia, porque después podrán hablar con ella. Los cambios tan importantes que se hicieron en Argentina que también esperemos que puedan pronto hacerse también en la región, pero son dos aliadas claves para trabajar en la CIM y en todo lo que tenga que ver con Naciones Unidas. Y vuelvo, creo que tenemos que ponernos en energía regional con este tema de tratados internacionales y con los temas de ámbito internacional, estamos amesetadas en este momento. Ustedes tienen acá nuestro embajador Basteiro, gran compañero, gran amigo, yo compartí con él el blog en el 2003, que no éramos kirchneristas y fuimos de los que nos incorporamos al kirchnerismo después, pero sería importante revisar, por ejemplo, hay convenios muy importantes, hay 14 convenios que firmaron Cristina con Dilma, 14 convenios de género que firmaron Cristina con Dilma, como un convenio entre las presidentas mujeres, que sería interesante teniendo gobiernos paritarios como Ecuador, como Bolivia, que pudiéramos armar otros convenios bilaterales que tengan que ver con temas de género para levantar esta agenda internacional y reposicionar un poquito. Yo creo que es importante el mecanismo del MERCOSUR ampliado, tiene una reunión de altas autoridades de derechos humanos y tiene una reunión de las responsables de género. Y ahí se había tomado una muy buena práctica que yo impulsé desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, que era que en cada temática hay que tomar como piso la mejor legislación o la mejor política pública que la región tenga en un tema. Entonces, si volviéramos a sacudir un poquito ese ámbito con estas propuestas, es imprescindible que nosotros levantemos el piso del conjunto de los países de la región invocando este concepto de que la mejor normativa de otro país de la región tiene que funcionar como piso para todos. Esto es muy importante si queremos lograr la sanción de la ley de matrimonio igualitario, si queremos lograr la sanción de la ley de identidad de género, si queremos lograr la sanción de la ley de aborto. O sea, el que avanzó un poco más es el que tiene que lograr que tire para arriba en estos temas toda la región. Entonces, lo estoy diciendo como precipitadamente y muy rápido, pero me parece que son cosas imprescindibles como palancas que necesitamos poner en movimiento. Bueno, entonces, vuelvo ahora a mi exposición ordenada y prolija. Entonces, en primer lugar, en esta década, para ser rápida, teníamos una ley de procreación responsable, la ley de procreación de responsable se había sancionado gracias a las diputadas y senadoras del cupo en la década del 90, pero no estaba reglamentada. Entonces, en el 2003, un gran avance de nuestro gran ministro en ese momento, que ahora es el embajador argentino en Chile, que también lo podríamos usar un poco para nuestra articulación regional, nuestro ministro de salud de aquel momento fue un gran impulsor y se reglamentó la ley de salud reproductiva y procreación responsable, garantizando la provisión de métodos anticonceptivos, todos los métodos, incluido la anticoncepción de emergencia, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego en todos los puntos del país. O sea, aún cuando había una serie de resistencias en los alcaldes, obispos que decían cosas, grupos pro vida que plantearon acciones, no les voy a ampliar porque me quedo acá una semana, pero hubo de todo, hubo de todo, acciones judiciales de los grupos pro vida tratando de evitar que hubiera métodos anticonceptivos, hubo casos que llegaron a la corte por anticoncepción de emergencia, por ligadura de trompa, por abortos no punibles, de todo tuvimos. Pero fue muy fuerte la decisión política del ministro de salud, una reglamentación muy clara para todos los efectores del sistema de salud y eso colaboró mucho. Y ahí estaba muy claro también el tema de los y las adolescentes y su derecho al acceso a la orientación en los servicios de salud sin necesidad de ir acompañados por los adultos. O sea, los temas que fueron más críticos, más polémicos, más complicados fueron el acceso a la salud de los y las adolescentes, acompañados o no por sus progenitores, eso dio mucha tela para cortar, ligadura, anticoncepción de emergencia y por supuesto aborto no punible, que recordemos que nosotros tenemos un código penal antiguo, pero que ya tenía el aborto no punible en caso de riesgo para la vida o la salud, está claro, lo que pasa es que nosotras debatimos durante todas estas décadas en teniendo salud de manera integral e incorporando violación de manera amplia y no como nuestro código penal que dice violación de mujer idiota o demente. Entonces la discusión era si tenía que estar declarada insana o no, bueno, toda una serie de cuestiones jurídicas que no los voy a aburrir, pero lo cierto es que logramos no solamente un protocolo muy claro del programa de salud sexual y reproductiva, sino que también logramos que el ministro de salud ya en el gobierno de Néstor Kirchner redactara un protocolo de atención de abortos no punibles que era también bastante amplio, que hablaba tanto de riesgo para la vida o la salud y también hablaba de violación. Pero eso fue cruzado por un montón de presiones de la iglesia, cambio de ministro, digamos detalles que sería largo contar, pero no se sostienen estos cambios o estas políticas públicas sin un movimiento de mujeres movilizado y también un trabajo muy fuerte nosotras sobre los efectores del sistema de salud que son los que ofrecen mayor resistencia y también un trabajo local muy fuerte, porque aunque las leyes se sancionen en el Parlamento Nacional, después hay que estar en un pueblo de provincia donde tiene más peso lo que dice el cura desde el púlpito que la ley que la gente si no tiene la información, la mujer no sabe sus derechos, no va a acceder a ella. Después sancionamos en el año 2004 la ley de parto humanizado, muy importante, todo esto les estoy dejando copia. Después en el año 2005 se sancionó la ley integral de protección de niños, niñas y adolescentes, que es como una bajada de la Convención de Derechos del Niño, pero con mucho detalle, mucho detalle, y esto incluye muy claramente los temas de educación sexual, e incluye muy claramente nuevamente los temas de acceso a la información y a la orientación, el niño como sujeto de derecho, niño, niña y adolescente, y su derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva, aún sin el acompañamiento de su padre o de su madre, el derecho a que sea atendido en los hospitales o en los centros de salud. Pero eso también fue una batalla, o sea, la ley costó muchísimo. Todas estas leyes que les cuento, la ley de procuración responsable, para sancionarla tardamos 10 años, la ley integral de niños, niñas, no sé, como 5 años, la ley de educación sexual que viene en breve después, y al año siguiente también 10 años, con la iglesia sentada en una mesa de negociaciones junto con otros en el Ministerio de Educación, la iglesia se sentó a la mesa, discutió, bla, 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 se llegaba a contenidos de consenso y después, aunque salían los contenidos por consenso, la iglesia después se oponía a lo que se había acordado. Vieron cómo ha estado, le hablo a las amigas que son más de los ámbitos internacionales, igual que Estados Unidos cuando discutimos, discutimos las convenciones internacionales en Naciones Unidas, Estados Unidos se sienta a discutir, te discute todo, la letra chica, y después nos firma el tratado, más o menos lo mismo. La iglesia con los otros cultos se sienta, discutimos, discutimos, perdemos dos años en tener educación sexual porque había que discutir en el Ministerio de Educación de la Nación, punto por punto, de cada bolilla, de cada programa, de cómo iba a ser la educación sexual, la iglesia sentada como un actor más y después igual no la quieren aplicar en las escuelas católicas. Entonces es como un chiste, ¿no? Bueno, en el 2006 ratificamos el protocolo facultativo de la CEDAW, que para quienes no sepan es un convenio en el ámbito de Naciones Unidas que le da instrumentos a las mujeres para poder recurrir a las Naciones Unidas en el caso de violación de derechos dentro de su propio Estado Nacional. Si las instancias nacionales se han agotado y siguen violando derechos, o sea, que te da una acción directa para ir a los foros internacionales si tu país viola los derechos de las mujeres consagrados en la Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Eso también fue una batalla campal, varios años para lograr la sanción del protocolo. Después, una cosa muy importante, se lanzó el programa de víctimas contra la violencia en el Ministerio de Justicia y el programa en el protocolo incluye la píldora del día después para las mujeres violadas, o sea, que está muy claro en el protocolo de atención a las víctimas de violencia que además de los test de VIH le deben ofrecer en el servicio la anticoncepción de emergencia a las mujeres violadas. Después logramos una ley específica que incluye la ligadura de trompas y la vasectomía, esto se hizo en el año 2006. Después en el 2006 también la ley de educación sexual integral, muy importante esto porque, fíjense, logramos primero que se garantizara la distribución de los anticonceptivos casi 10 años antes que la ley de educación integral, o sea, a lo que más miedo y resistencia y prejuicio se le tiene es al placer, es a la sexualidad, es a que la gente pueda hablar de estas cosas, menos que al hecho neutro de entregar un preservativo, el hecho médico de entregarle un preservativo, digamos. Bueno, luego la ley de educación, salió primero la ley de educación sexual que la ley de educación nacional, nosotros teníamos una ley de la época de Menem, se hizo una nueva ley nacional de educación muy interesante, muy buena también, la nueva ley nacional de educación del año 2006 incluye referencias a la incorporación de la perspectiva de género, a la no discriminación en muchos aspectos, fue muy nutritiva la ley de educación y habla también de vuelta de la discriminación de género y de la educación sexual en la educación. Bueno, después un momento importante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma la iniciativa de crear una oficina contra la violencia contra las mujeres. Esto fue muy importante, no es estrictamente de derechos sexuales y reproductivos, pero por la interconexión lo menciono, porque si bien está atendiendo casos solo para la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un valor simbólico muy fuerte para las cortes provinciales de que había que acabar con la violencia de género, igual seguimos teniendo parva de feminicidios y violaciones y trata, pero a ver, es importante también dar batalla para que los poderes judiciales cambien y que no hay recetas, no es solo un problema de los legislativos sacar leyes, no es solo un problema de los ejecutivos poner políticas públicas, hay que exigirle a los poderes judiciales que también incorporen la perspectiva de género y generen políticas propias. Y esta oficina también está ayudando mucho en temas de violación, en temas de trata, está poniendo como protocolos para el accionar del poder judicial en materia de violencia de género, que incluye, por supuesto, todos los temas sexuales. Bueno, en el 2008, después hay muchas cosas que les podría contar, pero voy a abreviar. Bueno, un tema muy importante, creamos el Observatorio de la Discriminación en los Medios de Comunicación, en el año 2006. Eso es importante porque lo creamos en conjunto, el Consejo Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional contra la Discriminación y el CONFER, monitorear los medios de comunicación donde hay tanta violencia sexual explícita, tanta discriminación. Esto nos ayuda porque nosotros creemos que en gran parte, muchos de los prejuicios que tienen que ver con las sexualidades, muchos de los prejuicios que tienen que ver y que dan fundamento a las violencias de género, se generan o en la propia escuela o en los propios medios de comunicación. Entonces, no lo quiero dejar de mencionar en este aspecto. Bueno, les podría contar muchas cosas que para nosotros fueron revolucionarias en términos de género, y las menciono al pasar, aunque no son de salud reproductiva. La jubilación del ama de casa fue una batalla campal que implicaba reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, eso fue muy importante. La comisión especial que crea la Banca de la Mujer en el Senado. Bueno, y luego, la ley de trata fue durísimo, dificilísimo, costó muchísimo, muchísimo. Porque además, nosotros que conocemos la Argentina profunda de punta a punta, que es tan latinoamericana como cualquiera de los países que estamos acá sentados en sus problemáticas, sabemos que hay en todas las rutas, está lleno de prostíbulos, whiskerías, bla, bla, bla. Entonces, las resistencias locales fueron brutales para la sanción de la ley de trata, y se sancionó una ley a medias, una ley que no nos terminaba de conformar porque estaba bien para las menores, pero invertía la carga de la prueba si vos eras mayor de edad, como si fuera voluntad. Bueno, entonces se volvió a dar después otra discusión, y ahora tenemos una segunda ley que corrigió a la primera, pero para que se den una idea del grado de resistencia que había para avanzar en la sanción de la ley. Y la tensión, a ver, yo tengo la profunda convicción de que no hay trata, no hay narcotráfico, no hay tráfico de armas sin connivencia de fuerzas de seguridad y política. Compañeros y compañeras, o sea, uno no sabe quiénes son, o a veces sí, pero entonces esto también se dio en un marco de profundas transformaciones que hizo la ex ministra de Defensa, ex ministra de Seguridad, la ministra de Seguridad decapitó varias camadas de policías y que tenían que ver con estos temas de trata y corrupción policial.